Estamos en nuestra cita con el mecánico Estras Martínez, está con nosotros de Autofreeze y vamos a hablar hoy de los sistemas de freno y del mantenimiento preventivo de los frenos. Una de las recomendaciones fundamentales que se le hace al que tiene un vehículo es que le dé mantenimiento preventivo y que no lo haga al revés como hacemos los dominicanos que compramos el candado después que nos roban. Bueno, ¿cuál es el mantenimiento básico para un sistema de freno de un vehículo, por ejemplo, de 5 años o de 10 años? Muy buenos días, Altagracia. Antes que nada, darle un saludo a mis padres que están mirando el programa ahora mismo, Freddy y Miriam Martínez, y a los hermanos de la Iglesia Arca de Noé en Los Minas, también al Pastor Andrés Moreta, compañero del Ministerio, y a la Iglesia Moriá, Iglesia Sancho Sama. Pues bien, el tema de los frenos, tomando en cuenta, oye, que de este sistema en el vehículo depende la vida de peatones, pasajeros y conductores, es conveniente siempre pensar en el mantenimiento preventivo y es la parte que más trabaja en un vehículo. ¿Lo que más trabaja? Sí, el freno. ¿Y por qué el freno es lo que más trabaja? Yo estoy viendo cómo le hacen un examen a un taxista en Londres y una de las cosas que le toman en cuenta como negativa es que frene mucho. Y eso precisamente es lo que hace que el freno dure menos, porque la gente no maneja el vehículo, no conduce el vehículo de una manera eficiente, sino que utiliza mucho el freno. Y el freno no necesariamente... ¿Un freno eficiente implica usar menos freno? Claro, porque el vehículo está dotado de cajas de cambios automáticas o mecánicas, y con los cambios tú puedes ayudar al vehículo a utilizar menos el freno. Pero eso es bajando... Eso es bajando, eso cuando usted está en un... En pendiente, tú y bajando. Pero en el infierno de Santo Domingo, ¿cómo uno usa poco el freno? Bueno, enclochando el vehículo, poniendo el vehículo en cambios menos como la primera, la segunda, el vehículo va más lento y él mismo con el acelerador... Déjeme hacerle una pregunta de idiota. Si vamos a menos el freno porque vamos a utilizar un cambio de fuerza, acuérdese que el cambio de fuerza demanda más energía, entonces se gasta más combustible. No necesariamente, porque también tú tienes que tomar en cuenta el desplazamiento del vehículo. O sea, la carrocería del vehículo te va a ayudar, va a ayudar al motor. Y en ese sentido, pues el vehículo va a trabajar a menos revoluciones por minuto. Entonces, es importante revisar el nivel del líquido de freno por lo menos una vez al mes en el vehículo. También revisar el espesor de las pastillas de freno. No he logrado descargar la foto, ¿eh? La descargué y se me perdieron. Por lo menos cada 6.500 kilómetros. Espérese, ¿qué es una pastilla? Las pastillas son lo que normalmente se llaman las bandas. Pero las bandas son de la parte trasera en algunos automóviles y en vehículos viejos que se llaman bandas. Pero lo que usan los vehículos modernos se llaman pastillas. Ah, o sea, el nombre no es banda, es pastillas, pero para fines de ley. Las bandas son para los vehículos que usan tambor, se llaman bandas. ¿Y lo que tienen discos? Pastillas. Pastillas. Ya lo saben que la banda, en el caso del vehículo de disco, es pastillas. A 1.5 milímetros, cuando ya las pastillas llevan ese nivel de desgate, 1.5 milímetros, pues hay que cambiarla. Pero 1.5 milímetros, eso... Eso es, ya usted sabe. Yo le sugiero a los conductores que, como le he hablado anteriormente, utilicen un sistema de conteo de kilometraje. O sea, el vehículo tiene en el tablero de mando lo que se llama el millaje. Claro. Entonces, en base al millaje, usted puede trabajar el mantenimiento de su vehículo. Bueno, pero se supone, por ejemplo, cuando uno lleva el vehículo a que le den un mantenimiento, te dice, y se lo anotan. Cuando usted vaya a cambiarle aceite... Pero solamente con el aceite lo hacen, pero en realidad, un taller responsable debe de tener un expediente de cada vehículo con todo lo que debe de hacerle, de acuerdo al kilometraje que tenga. Edra, Edra, espérese, Edra. Usted está partiendo de que el ciudadano dominicano es un ciudadano que lleva su vehículo a darle mantenimiento general y yo no sé hasta dónde... Debería de ser así, porque es que el vehículo es una máquina destructiva. O sea, usted sabe los problemas que causan los vehículos en la República Dominicana por no tener mantenimiento, por tener gomas gastadas y por tener frenos defectuosos. Las muertes que llevan ahora mismo la República Dominicana es uno de los países con más muertes... Más alta tasa de accidentes. ¿Cómo sabe un ciudadano? Y la mayoría de las veces es por problemas de frenos y por problemas de llantas desgastadas. Llantas desgastadas y frenos son dos causas comunes, sobre todo lo de las llantas. En el caso de los frenos, ¿cómo un agente lega, un Altagracia Salazar completo, por ahí, que ande por ahí? Eh... sabe que su vehículo tiene problemas en los frenos, que no sea porque no funcionan, porque el que no le funcionan ya sabe... Eso es lo bueno de los frenos. Las pastillas traen una piececita de metal que cuando ella está llegando a su límite, a los 1.5 milímetros, produce un sonido como un chirrido, pero que tú tienes que bajar los cristales para poderlo escuchar, porque normalmente la gente anda con su aire acondicionado prendido. Entonces, cuando tú escuchas un sonido como un chirrido... Ese chirrido se produce... Cuando está llegando al metal, al límite, antes de él llegar al 1.5, ahí está ese metalcito, que meta... ¿Qué para eso? Que es avisándole al conductor que debe de ir a cambiar esa pastilla de freno. Tú ves, otra cosa es que si tú frenas el vehículo y sientes una vibración, ya el freno está allá, que tú tienes que ir inmediatamente... Está de emergencia. ¿Por qué? Porque ya están metal con metal... ¿Cuándo tiembla? Entre el disco, sí, entre el disco y las pastillas, que ya está de emergencia. En cualquier momento puedes tener un accidente porque el vehículo no te va a responder el freno, el vehículo no se va a parar. Porque un vehículo pesa 2.500 toneladas... ¿Libra? Libra, tú te imaginas eso. Para una máquina así poder pararse, tiene que tener un sistema muy eficiente de freno. Vamos a poner los teléfonos para las personas que quieran hacerle alguna pregunta a Estras. Algo muy importante que yo quiero decirle a los amables televidentes es que el líquido de frenos debe de cambiarse como el aceite. No con la misma frecuencia, pero por lo menos cada 6.500, 10.000 kilómetros debe de cambiarse el líquido de freno. Porque vivimos en un país donde hay una excesiva humedad relativa del aire, que eso es agua. Entonces el líquido de freno vive absorbiendo esa humedad y eso provoca oxidación. Y esa oxidación produce daños dentro del sistema interno donde corre el líquido. Déjeme preguntarle, ¿cómo le llega la humedad al líquido de freno si eso está cerrado? No está totalmente cerrado porque debe de tener oxígeno para que pueda funcionar el sistema. Ah, ok. Entonces la tapa que tiene arriba no está herméticamente cerrada. En algunos talleres cuando uno va a darle mantenimiento, de hecho le cambian todos los fluidos, pero en la mayoría de los lugares donde la gente va a dar mantenimiento apenas cambian filtro de aceite y gasolina. Deben de cambiar, el coolant debe de cambiarse también, porque todos esos líquidos, todos esos fluidos, pierden sus propiedades químicas y absorben humedad. La humedad acaba con todo, inclusive corro en los vehículos, lo que se le llama cuando un vehículo se oxida. La oxidación, eso está en todas partes y eso es producto de la humedad. Entonces, eso causa muchísimos problemas en el sistema interno, en las zapatillas y en los rines y en los pistones internos. Mayormente en los casos de vehículos modernos que utilizan sistema de ABS, que es el sistema de antibloqueo. Eso es esencial, que se utilice un líquido de buena calidad y que se cambie por lo menos cada 6.500 kilómetros. Bueno, pues muchísimas gracias, hablamos con Edras Martínez, es la consulta del mecánico. La semana que viene le traeremos otros elementos, quédense en Enfoque Matinal.